El que tenemos compadre, con conocido Ricardo Machín, compadre, se llama la barba y se coche a la barba. Saludos a mi familia, Cristina de Guatemala, miren nomás. Hoy se casó el buitlacoche. Con unos ratas famosas, la onda la celebramos, ahí es toda la rucurosa, la onda la celebramos, ahí es toda la rucurosa. Un espantano, un espantano. Hoy se casó el buitlacoche. Con unos ratas famosas, la onda la celebramos, ahí es toda la rucurosa, la onda la celebramos, ahí es toda la rucurosa. Con unos ratas famosas, la onda la celebramos, ahí es toda la rucurosa. ¡Vacuenos eran las famosas, las amigas! ¡Vacuenos eran las rucurosas! ¡Vacuenos eran las rucurosas! ¡Vacuenos hay amigas! ¡Vacuenos eran las rucurosas! ¡Vacuenos eran las rucurosas! Hoy se casó el movimiento de la coche Con uno de las capas, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Alguien por la riqueza, con uno de los celebramos Gracias por ver el video.